¡Cumbia! ¡Eje! ¡Vaya! Rioja, niña que chaya Por la mañana, mi corazón Miena al lado del fuego Tanto desvelo y un desamor Y un desamor Negro juega en el barro Carnavalito enloqueció Chaya por la ventana Dionisio busca La salvación La salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde Se oye la propagación Todos seremos ceniza Parra con un beso No me lo puedes negar De arena al vaca Un lecho es la flor Recién cortada del muerto ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva la Rioja! ¡Bien! ¡Y viva Córdoba, Guali! ¡Chup, chup, chupe! ¡Ja, ja! ¡Eje! ¡Vaya! Vino sangre riojana Y una comparsa Y una comparsa De amanecer ¡Chaya! ¡Viste de blanco! ¡Vuelven al barrio! ¡Hombre y mujer! ¡Hombre y mujer! ¡Hombre y mujer! Y una comparsa Ya, ya Por la ventana Dionisio busca La salvación La salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde Que se oye la apropiación Todos seremos ceniza cuya y no estés triste Vamos al corso los dos Y en el camión de Germán pasar la vida en carro De Salamanca y Cardón lleven en el alto una rosa mi amor A mi rioja la Dolosa Al carnaval de febrero quiero robarle algún beso No me lo puedes negar De arena, albaca, un lecho, esa flor Recién cortada del huerto Y en el camión de Germán pasar la vida en carro De Salamanca y Cardón lleven en el alto una rosa mi amor A mi rioja la Dolosa Y en el camión de Germán pasar la vida en carro De Salamanca y Cardón lleven en el alto una rosa mi amor A mi rioja la Dolosa Al carnaval de febrero quiero robarle algún beso No me lo puedes negar La arena, albaca, un lecho, esa flor Recién cortada del huerto ¡Hey! 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 Gracias por ver el video